El conocido teólogo de la calle ha revelado una verdad que nadie sabía. Si quieres saber de qué se trata, acompáñame a ver este video. Vine a buscarte porque me llamaste llorando. ¿Qué fue lo que pasó? Pues hermano, vea, hoy quiero salir del clóset, hermano. Le quiero contar un secreto a usted. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? En las redes sociales la gente se pregunta, el teólogo es adicto, el teólogo es biso, el teólogo es drogato, el teólogo es marido, el teólogo es basura, el teólogo es huma cigarrillo, el teólogo es alcohol. La persona que más conoce mi vida es mi esposa y ella sabe que yo soy drogato. Yo no lo había testificado porque ustedes han sido una bendición para mi vida y me han apoyado mucho con ofrendas, con comida, con ropa. Y habían tratado de sacarme en esta información y yo a nadie se la había dado. Llevo ahí a todo. Si ustedes quieren seguirme apoyando muy bien, si me quieren desechar o hacer a un lado, tienen dominio propio para hacerlo. Yo cuando hablé de los adictos y de los drogados nunca acusé a nadie, pero yo esta vez sí lo revelo, hermano. Bueno, voy a contarles mi testimonio. Mi nombre es Jorge Orlando Holguín, nacido en esta ciudad en el año 1977. Y hace 30 años soy consumidor de todas las que existen y han existido hasta la presente. Es una luz, es algo que está en mí. Yo consumo. Y no lo había dicho porque me daba pena con ustedes. Pero Rubén me acaba de encontrar aquí con las manos cruzadas, así metido. He dormido en la calle. Ustedes saben que yo estuve cuatro años en el Bronx de Bogotá. La gente se preguntan, estuvo cuatro años en el Bronx de Bogotá. Estuvo siete años en la cárcel. Lleva 30 años en la calle. Es imposible que él no consuma. Y muchos pastores dicen, marino va a su... Es verdad. Soy un marino. Teólogo, y no hay manera de que tú... hagas un cambio, le has pedido a Dios que te saque de esa vida. Vea. Lo más bonito para mí... Han sido los milagros que él ha hecho. Yo no le he contado a usted lo que me pasó en esta ciudad. A mí en esta ciudad me pegaron... Diez puñ... La última puñ... En el corazón. Cinco operaciones de corazón abierto. Y soy resucitado de aquí. Siete años de cárcel. Sobreviví al Bronx de Bogotá. Sobreviví a Guayaquil. A Niquitao. A Lovaina. A Barrio Triste. Al centro de la ciudad. Y aquí estoy. Y por eso tú no regresas con tu esposa. No puedo regresar con ella, hermano. Yo le voy a decir la verdad a todos. Yo le voy a decir a mi esposa por... Yo tengo ya que ser sincero, hermano. Así no me vuelvan a... Apoyar en los videos o... Hagan lo que ustedes quieran. Yo voy a decir la verdad. Mi esposa. Vivíamos una vida feliz. Pero de un momento a otro yo empecé el consumo. Y a llegar a la casa drogada. Y acostarme con ella... Con dosis exageradas. Es decir, sobredosificada. Y en la cama yo con la sobredosis. Y ella al lado mío. Y ella sentía la tensión mía. Y decía otra vez estas drogadas. Otra vez, otra vez. Y lo hice, y lo hice, y lo hice, y lo hice muchísimas veces. Hasta que empecé a ver las lágrimas de ella caer por sus mejillas. Y tuve que ser honesto, hermano. Yo no podía darle a ella... Yo he dicho muchas cosas. ¿Tú piensas que Dios no se puede sacar de eso? Sí. Ya me ha sacado de muchas cosas. Ahora el vicio mío, literalmente, le voy a decir cuál es. Se lo voy a decir. Es el pegano. Es el sacol. ¿Tú tienes sacol ahorita? Sí, no lo tengo. Pero yo lo acabé de botar. Es un tarrito. A mí siempre me ven con un tarrito de speed más en la mano. Hay gente que no sabe qué es el sacol. El sacol es pegante amarillo. Yo les voy a decir qué fue lo que pasó. Y a ustedes les va a parecer que fue una locura. Se lo voy a revelar. Hace un año yo venía caminando por la calle y un carro me atropelló y me quebró este pie. Mi hermana Paula y mi esposa Yamile saben que a mí el carro me quebró el pie. En tres fracturas. Resulta que yo fui a los hospitales de aquí de Medellín para que me hicieran la operación. Y en ninguno me operaron porque no tenía CISBEN y eso valía mucho dinero. Y yo me tiré un año en la calle. Es impresionante el video que acabamos de ver. Solamente cuando permitimos que Jesús entre a nuestros corazones. podremos ser transformados y cambiados. Y si te has quedado hasta este minuto del video. Por favor déjame en la caja de comentarios tu opinión sobre este video. Es muy importante para mí saber lo que tú piensas acerca de esto. Es necesario que permitamos que el Espíritu Santo comience a quebrantar nuestro ser interior. Que comencemos a menguar para que Él crezca. Solamente cuando estamos dispuestos. Abrir las puertas de nuestro corazón a Él. Vamos a recibir una real transformación. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y gracias por mirar el video hasta su final. Bye bendiciones. Yo piedra acá conference que